Para todo el país y para todo el mundo Dice Hoy la vi pasar Sin querer se apoderaron de mi Antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mi Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Y sentí algo extraño que no puedo aplicar A menos que la quiera Como la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Dice Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su bella Y olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Que soy de ella y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y la quiero Recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su bella Me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Yeah Moiné a mi pasada Ahí va Sigue sonando la banda De esta manera para ustedes Dice Compraría un balcón tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra Del corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Y eres el centro del cosmos Y universo paralelo Y me obligo a no gritar Que te quiero Que te quiero Un universo paralelo Sigue, sigue sonando La cupón Y que flote bebé Duermo para en ti soñar Con la noche por testigo Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a durar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Creo que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Pero su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti Que va Con todo el corazón para ustedes Esto es Jacupe en vivo Va Una vez más dice Porque tengo el corazón Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Tu amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti Ni lo sin ti Siemente ? Pero? No No